La propuesta de valor del tenedor a día de hoy es que es 360, es decir, que por un lado ayuda a los restaurantes a la hora de facilitarles la vida y hacer mejor las cosas en cuanto a su gestión de la sala y por otro lado es que a los usuarios lo que les permite es reservar y esto incide que los restaurantes crezcan en el número de clientes. Nuestro gran claim es no permitas que ninguna de tus mesas esté vacías. Comienza a trabajar con el tenedor y nosotros nos ocupamos de que las mesas estén llenas, de hacerte campañas de marketing, de trabajar tu imagen, de que tu ficha de producto esté muy bien construida y de generarte ese tráfico online y esa huella online que tú habitualmente no tienes y evidentemente muchas veces no puedes destinar recursos. Entonces eso es lo que es el extra que nosotros damos que otras compañías no dan.